Hola amigos, bienvenidos al canal militar Peruvia Arby 200 El día de hoy les traigo una noticia de nuestro vecino Paraguay Un país que tiene una de las fuerzas aéreas más débiles de la región Debido a la falta de presupuesto y decisiones políticas de su gobierno Pero ahora Paraguay ratifica la compra de 6 aviones Embraer Super Tucano en los próximos meses Para renovar su fuerza aérea Esto lo confirma el ministro de defensa de Paraguay, Oscar González Que confirmó en conferencia de prensa La intención formal del país de cerrar un acuerdo para adquirir 6 aviones Embraer 314 A29 Super Tucano Para la Fuerza Aérea Paraguaya en el transcurso de este presente año Ya en mayo el presidente paraguayo Santiago Peña El ministro de defensa de Brasil José MacMucio Y el presidente de Embraer Francisco Gómez Neto Sostuvieron una reunión en Asunción Para discutir el acuerdo que deberá ser financiado por el Banco de Desarrollo Brasileño BNDES Embraer ya es un proveedor de la Fuerza Aérea Paraguaya Pues opera 6 turbohélices AT27 Tucano Del cual recientemente comenzó a realizar en sus instalaciones su mantenimiento mayor Y sobre cuya modernización en Brasil también se ha hablado La Fuerza Aérea Paraguaya también opera el MB-326 GB Zavante AT26 Con hasta 10 unidades entre 1979 y 2003 Ahora hablaré en detalle de estos aviones que podrían ser oficialmente los nuevos aviones de Paraguay Es un avión de combate a turbohélice diseñado para el ataque a tierra contra insurgencia y entrenamiento básico de pilotos Provisto de modernos equipos de aviónica y sistema de armas desarrollado en Brasil Es usado principalmente por la Fuerza Aérea Brasileña, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Aérea Chilena y la Fuerza Aérea Dominicana Además es utilizado como entrenador para monitorear operaciones de la cuenca del Amazona Con un costo de construcción unitario entre 9 y 12 millones de dólares ya por el año 2011 Dependiendo de la configuración Además el coste de la hora de vuelo es de 1.500 dólares Su diseño como avión de ala recta de buen desempeño de vuelo a media y baja altitud Con un motor turbohélice, un largo alcance y autonomía de vuelo Que puede transportar 3 depósitos de combustible externo Y que puede operar en todo tipo de clima durante el día y la noche Y capaz de aterrizar en pistas de aterrizaje cortas Que carecen de mayores infraestructuras Aeropuertos comerciales, pistas de aterrizaje de segundo nivel, carreteras y caminos de tierra Tiene además una cabina moderna con instrumentos de navegación digital Y una computadora de batalla Ideada para lanzar bombas guiadas por láser Bombas convencionales de caída libre y cohetes Su cúpula diseñado para obtener una buena visibilidad Algo muy necesario Para vuelos bajos entre las montañas Y misiones de penetración profunda Para atacar dentro de territorio enemigo En cuanto a rendimiento Tiene una velocidad máxima operativa de 654 km por hora Un alcance de 4.820 km Y un techo de vuelo de 10.670 m Lo más resaltante en cuanto a armamento Puede llevar armamento de proyectiles internas Situadas en las alas Dos FN Herstal M3P De calibre 12.7 Con 200 disparos Y una cadencia de 950 Además de contenedores Como un cañón automático Hyatt M20 A1 De 20 milímetros Y un contenedor bajo el fuselaje Además de 4 ametraedoras Dillon Aéreo M134 Minibun De calibre 7.62 Con una cadencia de fuego de 3000 DPM Bajo las alas Que aún están en desarrollo Esta habilidad para llevar 1500 kilos de armas externas En 5 soportes bajo el fuselaje y alas Incluyen un amplio abanico De misiles aire-tierra Como el AGM-65 Maverick Además de cohetes y bombas guiadas También pueden ser armados Con misiles aire-aire Del tipo AIM-9 Cywander O MAA-1 Piraña Y Typhoon 3 o 4 Para ejecutar Acciones de intercepción Y eventual derribo de aviones O helicópteros En el marco de operaciones Contra el narcotráfico Y actividades ilícitas Y bueno amigos Finalizo este video Que es excelente para Paraguay Pues esta confirmación Podría renovar Su carente fuerza aérea Y renovarlo Sobre todo proteger Su espacio aéreo Ante actividades ilícitas Y bueno amigos Si les gustó este video No se olviden comentar Suscribirse Y apoyarnos con un me gusta Y me despido Por el día de hoy ¡Gracias!